Oye, encanto mío, no seas tan celosa, oye, encanto mío, no seas tan celosa, si tú te me vas, me queda la onda, si tú te me vas, me queda la onda, si tú no me quieres, me queda la onda, si tú no me piensas, me queda la onda, si tú no me besas, me queda la onda, si tú no me pierdas, me queda la onda. Te pago la casa, siempre es celosa, te doy la comida, siempre es celosa, si tú te me vas, me queda la onda, si tú te me vas, me queda la onda, si tú no me quieres, me quieres la onda, si tú no me miras, me mira la onda, si tú no me ventas, me desvuelas, si tú no me apriétas, me apriétame la onda. Oiga mi vecina, así son las cosas Oiga mi vecina, así son las cosas Si ella se me va, me quedo la hoja Si ella se me va, me quedo la hoja Si tú no me quieres, me quedo la hoja Si tú no me miras, me quedo la hoja Si tú no me besas, me quedo la hoja Si tú no me aprietas, me aprietas la hoja Si tú no me quieres, me quedo la hoja Si tú no me quieres, me quedo la hoja Si tú no me quieres, me quedo la hoja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.